¿Qué es la Reina del Cine Roma? Quiero invitarlos a leer La Reina del Cine Roma, una novela que trae las historias de los bajos mundos, del submundo de las calles de Salvador, Bahía, Brasil. Un mundo de lucha, de sufrimiento y de esperanza, muy diferente de este mundo del samba y del carnaval del que estamos acostumbrados a pensar en Brasil.